¡Suscríbete al canal! En esta ocasión te traigo aterradores videos que te harán escremecer. Comencemos. Una cámara de seguridad en una tienda de conveniencia demostró a todos cómo el desorden que encontraban por las mañanas no era causado por algún intruso. Mira por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que si te sucede a ti, te daría terribles pesadillas. Observa. 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 Una reja estaría impidiendo que tocaran la puerta, pero aún así suena. Al abrir, nada estaba del otro lado. Un segundo video con mejor iluminación nos muestra cómo ellos están siendo acosados. Una puerta de vidrio nos muestra que nadie está... Al otro lado, por lo que solo queda pensar que algo paranormal está pasando en esta casa. MK Logan nos comenta cómo este video lo llenó de terror. Con el título, la primera vez que encuentro a un fantasma, podemos imaginarnos lo que registró. No sé si, no sé si. ¿Todo bien? No sé si, ¿no? No sé si, no sé si. No sé si, no sé si no sé si va a ganar del otro. E si, no sé si. Sí, lo sé si. Y se ve. Si prestas la suficiente atención Se ve como una mujer con vestido Aparece y desaparece de la toma ¿Será esto algún efecto óptico? O en realidad Logan grabó un espíritu Yoshia graba un video a oscuras Él estando en su sala Nada más alumbrado Por la lámpara del teléfono Cuando de repente Vio algo Que lo perturbó ¿Está ahí? ¿Está aquí? 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 Este video creo que le demostró a Josiah que no estaba solo y alguien más quería aparecer en su grabación de tiktok. Oleg Petrov está seguro que en su casa hay espíritus agresivos por lo que un día en que escucha sonidos extraños en su habitación decide grabar sin esperar que registraría un evento de lo más escalofriante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video se tiene como una de las muestras de poltergeist más palpables que se ha registrado y de haber sido un video manipulado no le quitaría lo escalofriante. El personal de un restaurante ubicado en un hotel está seguro que el lugar está poseído y para demostrarlo uno de ellos graba con su teléfono. Él comenta cómo las cosas suceden cuando no hay ningún tipo de persona en el piso, por lo que deja grabando su celular y sucede lo siguiente. En efecto, el lugar está embrujado y cosas demasiado extrañas pasan ahí. Una familia que ha coleccionado figuras Lego han escuchado desde la habitación donde éstas están guardadas como las piezas parecen tener vida propia, ya que se escuchan como se mueven solas. En esta ocasión deciden grabarlo. Veamos. Lo notaste. Si no, acá te lo vuelvo a mostrar. Sin darse cuenta, ellos registraron el momento exacto en que una de sus piezas se movió solo. Es totalmente tétrico. Una segunda tienda de conveniencia tuvo unos problemas con lo que dicen ellos eran delincuentes quienes vandalizaron el lugar. Luego de esto, deciden colocar cámaras de circuito cerrado ahí mismo, sin imaginarse que no eran personas quienes irrumpían en el lugar. Sí. Ahí. Bueno. Y, ¿por qué? Y, por qué? Al principio, se ve una especie de bruma que pasa. Esto solo para dar pie a los objetos que se mueven solos. Esto será un montaje. Tú decide. Al final, siempre tú tendrás la última palabra. Si tú tienes la teoría de qué está pasando, por favor, déjamelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. El Julio López. El Julio López.